Vamos a darle la bienvenida a Víctor Danilo Pacheco, este jugador que ha hecho historia con el Junior de Barranquilla, lo recordamos. Fue el jugador de nuestra adolescencia, de mi adolescencia. Fue nuestro Messi. Exactamente, así es. Y bueno, bienvenido Víctor Danilo Pacheco a programa Satélite. No sé si estuviste alguna vez en Satélite con Abel González Chávez, mi padre. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Qué gusto. Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Y la verdad es que, bueno, con Abel, tu padre, tuve muchas entrevistas y también muchos encontrones, pero bueno. Ah, ¿cómo así? Cuéntame, cuéntame. ¿Tuviste algún encontrón con Abel González? Eso me lo tienes que contar. Parte del periodismo es así, bueno, y uno tiene que saber manejar todo esto. Pero no, no, simplemente queda ahí. No hay resentimiento. Estoy seguro que él se fue sin resentimiento conmigo. Yo menos con él. Lo respeté mucho. No, sí, definitivamente. Yo no creo que él tomaba las cosas tan bien. No, y las diferencias de opiniones son normales. Son, son varios. Bueno. Pero un clase de persona y de periodismo, de periodista que siempre fue. Así es. Ahí se cortó, se cortó un poquito. Yo, este, por fin Rocha me agarró. Te estaba persiguiendo mucho. Porque tú sabes que Rocha anda por todas partes últimamente, ¿no? Sí, eso es admirable. Marcaba más que el lucho grado y el tormento. O sea, que es el lucho grado del periodismo que cubre toda la cancha. No, dicen las fotos multas. Bueno, siempre está, está ahí, está informado. Ya quiere dar la alineación titular del domingo. O sea, que lo admiro, pero bueno, es muy difícil. Pero últimamente con la alineación. No, pero últimamente te cuento algo, Víctor, que el hombre ha acertado. El hombre ha acertado. Tiene sus conexiones, ¿eh? Bueno, yo les voy a contar una, antes que comencemos de lleno la entrevista. Yo lo tomo como una anécdota. Me pasaba a mí cuando llegué a la América. Me tocó llegar a una época muy difícil, muy complicada. Y había, yo le decía que había mucho morbo, mucho chisme. Y había un periodista que todos los días me entrevistaba y todos los días me daba un chisme nuevo, pero era el cierto. Y yo llegué a un momento que me molestaba. Y yo llegué a un momento que ya le dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a molestar más contigo. Al contrario, te voy a felicitar. Te felicito porque ese es tu trabajo y tú estás en poder buscar la información. La rabia conmigo es en quién es el que te tira la información. Sí, es verdad. Así es. Sí, es verdad. Así es. Ese es tu trabajo, ese es su labor y hay que mirar quién es el que tira la información. Más bien, búscate otra fuente. Eso fue lo que básicamente le dijiste. Búscate la fuente, que yo te acepto lo que tú dices. Sí, sí, total. Así es. Bueno, ¿qué ha sido de la vida de Víctor Danilo Pacheco después de retirarse del fútbol? Bien, tranquilo. Disfrutando la familia, ahora los nietos. No ha sido fácil. No puede ser. ¿Ya tiene nietos, Víctor? Un, dos, tres, gracias a Dios. Es una sensación, una sensación espectacular. Lo estoy disfrutando porque, bueno, no, cuando estuve a mis hijos no lo disfruté como estoy disfrutando a mis nietos porque estaba en plena actividad. Claro. Bueno, las concentraciones, le quedaba poco tiempo para estar con la familia y ahora estamos acá con la familia y, bueno, una escuela de fútbol, Ilusión Naranja, con William Fiorillo. Estamos trabajando con la Secretaría de Deportes y ahí estamos moviéndonos, metidos de siempre de lleno en el fútbol. ¿Y alguno de tus nietos ves algún potencial como futbolista? El único que tengo, tiene cinco años, ya lo tenemos en la escuela, le gusta, es lo importante, le gusta y ahí estamos dejándolo simplemente que disfrute y que se diga. Claro, de acuerdo. Víctor Danilo, el pibe Valderrama ayer dijo algo muy interesante que, hablando ya del junior, este junior de hoy, que a Baca le hacía falta el Pachequito y él veía a Deosa como esa posibilidad o incluso a Jesús Cabrera también. ¿Qué piensas tú de esa explicación que hizo el pibe Valderrama? Es que es muy difícil. O sea, nosotros teníamos en esa época, teníamos a Carlos, teníamos a Osvaldo, estaba yo, éramos tres, pero hoy nos ponemos a mirar y analizamos las cosas y junior a veces juega un 4-2-3-1 y el 4-2-3-1, el 3 es Inestros, este, Zambuesa, Cariaco y a veces juega Pajoy. Para mí son tres jugadores de corte ofensivo, que tienen el corte ese del 10. A veces, no es que Junior juega sin 10, entonces estos tres muchachos de qué juegan. Ahora porque juegan por extremo. Yo conocí a Pajoy, que lo conocí pequeño apenas saliendo desde el comenzando del fútbol en el Chicó y era un volante 10. Cariaco es un media punta, que más o menos como jugaba yo en el junior, porque yo nunca me consideré un 10. Yo era un media punta, jugaba por fuera. Antes, ahora se dice extremo, pero yo antes jugaba por una banda y, bueno, no sabíamos que era un extremo, pero yo no tenía ese ida y vuelta. Pero yo digo que Junior tiene jugadores que pueden surtir a Vaca, que pueden surtir a Carmelo o a los delanteros que están ahí. Simplemente es que de pronto no están en el nivel que nosotros queremos, a excepción de Zambuesa, que para mí es el mejorcito que anda en estos últimos partidos. Sí, sí, sí. Tú que conoces a Comezaña, ¿por qué piensas que la gente dice qué le pasa a Comezaña con Deosa? ¿Por qué no quiere poner al muchacho a jugar? Bueno, ahorita, ahorita los escuché, no sé quién, a uno de estos dos muchachos que dijo que, que de pronto Comezaña no quiera que figure el jugador tan equivocado. O sea, Comezaña siempre quiere lo mejor para el equipo. Lo conozco y, y él es el que sabe el día a día. Es un tipo que no le gusta que le impongan los jugadores. Claro. Sí, y ahorita me hablaron de, los escuché también de, de Yesus, no solamente decir de que Comezaña, ¿qué le pasó a Yesus Cabrera? Sí, no, sí. Sí, exacto. Ese es el problema, ¿no? El agua sucia a Comezaña, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasó a Yesus Cabrera? Porque igual cuando llegó, arrancó bien y con Cruz Reales dejó, terminó no jugando. Así es. Entonces, ¿qué le pasó a Albornoz? Entonces hay que mirar, hay que mirar y tratar de, de, de armar un ambiente positivo. Más ahora, de hoy al domingo, que si Junior tiene la obligación, tiene la obligación de ganar para después poder sacar cuenta. Pero yo creo que estoy seguro de que si Deosa o qué sé yo y eso anden bien y, o si el profe por ahí lo ve mucho mejor que los demás, estoy seguro que te lo va a poner. Una pregunta ya para darle chance a mis, a mis compañeros. ¿Por qué crees tú que Comezaña siempre regresa al Junior y soluciona de alguna manera? Ay, Dios mío, a veces uno, yo la vez pasada le dije a un directivo que, ¿por qué lo echan? Pero supuestamente no lo echan, supuestamente él se va. Supuestamente él se va. Él se va. No, no, ese se puede irse y también lo echa porque el fútbol es así. Sí. No me venga con tu cuento porque el fútbol es así, los resultados, es complicado. Sí. Entonces, viene un entrenador que, que siempre viene cuando las papas están calientes. Siempre viene cuando hay que, hay que tratar de enderezar esto y, y, y es un, es un señor que sabe mucho, le sabe llegar al jugador. Bueno, no queriendo decir de que, de Juan Curián él no le sabía llegar al jugador porque no, 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 no lo, no lo tuvo cerca, no lo conozco. Al profe Julio sí lo conozco y sabe el entorno, muchachos, sabe el entorno y sabe cómo se comporta cada jugador y el por qué por ahí no puede estar jugando porque yo fui jugador de fútbol y fui jugador de él y en un momento yo me desviaba y en un momento hacía cosas que no, que no eran debidos y venga y te apretaba y si no te ponías en cintura, tenías que tener las consecuencias y aceptar las decisiones que tomaba el profe. Claro. Bueno, le voy a dar, le voy a pasar la bola a mis compañeros porque ya he hablado demasiado yo. Hola Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hay una diferencia, ves tú una diferencia entre el comesaña de hoy en día y el comesaña que te dirigió en los años 90, ¿hay algo distinto en él o tú lo ves igualito a cuando tú fuiste su jugador? Oiga, totalmente distinto. Yo creo que los de ahora están disfrutándolo, ahora es un comesaña más tranquilo. Entonces, ¿cómo era el comesaña de esa época? Por eso te estoy diciendo, era un tipo que te ponía en cintura, un tipo que no le gustaba nada, un tipo que te exigía mucho. Ahora es más llevadero, ahora se habla mucho más, el jugador puede acercarse. Anteriormente nosotros teníamos la anécdota que cuando veíamos que llegaba el entreno y se pasaba la mano así por la frente, en cintura decíamos, ¿qué hiciste? ¿Qué hacían y qué hiciste? Solo con la expresión, uno ya sabía cómo. A verlo con el gesto, uno sabía que venía, algo hicieron, algo hicimos, algo no le gustó, pero ahora no, ahora es un tipo más tranquilo, más pausado, con más sapiencia. Empieza a conocer lo que te dije, mucho más el entorno del jugador, aunque siempre lo he hecho porque es un tipo que se mete, por lo menos lo hizo conmigo, con Mackenzie, con Valenciano, se metía más en el tema familiar, cómo era el entorno de uno, cómo era con la familia, cómo te comportabas y ahora, bueno, la juventud, el futbolista es distinto. Hoy el jugador es mucho más mimado, el jugador no se le puede decir nada. Tú lo ves más delicado, los jugadores son más delicados. Es el que manda totalmente, hoy es el que manda porque, bueno, un jugador, por poner un ejemplo, estamos, hablemos de Osa, por nombrar a Osa, o sea, hay una política que por qué no lo pone que es el mejor que esto, pero que lo demuestre, porque cuando estaba con Juan Cruz Reales tampoco empezó bien y después cuando le daban la oportunidad no era el de Osa que todos queríamos. Entonces, que lo demuestre en los entrenamientos para que el profe se convenza de que tiene que ponerlo, porque para mí es un buen jugador, pero tampoco le pongamos ese peso encima a este muchacho ahora que él es el que tiene que resolver la situación. Y hay cosas, porque nos preguntamos, por ejemplo, por qué no pone con Osaña a los jugadores más jóvenes, pero hay cosas que también les queda un poquito fuera de las manos y obviamente como un técnico que no entró con el equipo desde el principio, es una situación muy diferente al técnico que tiene por lo menos la pretemporada y puede preparar todo el esquema para el equipo. Pero el tema de la juventud en el equipo, yo creo que hasta cierto punto refleja más el manejo de los directivos que el manejo de Osaña como técnico. Entonces yo quería preguntarte, Pacheco, como obviamente formaste parte de una generación de jugadores jóvenes que marcaron esa época tan bacana de los 90, ¿ves tú una diferencia en el manejo de los jóvenes a nivel de dirigencia en el club comparado cuando subiste al primer equipo? Yo hoy, o sea, yo hoy se me hace extraño, porque bueno, todo el mundo dice que comensaña que por qué no pone a los jóvenes, o sea, ¿cuántos jóvenes tiene el equipo hoy ahí? Nómbremelo. Tadeosa, Esparragosa. O sea, Simarra, Simarra, Haidar, César Haider y Ortiz. Son cinco. Los más malos arqueros, los dos arqueros. O sea, entonces, a mí se me hace extraño, porque el profe Julio no le da miedo. Él no le tiene la mano de poner a un juego. Porque siempre lo ha hecho y de pronto, como te dije ahorita, o sea, tiene que haber algo, tiene que mirarlo, tiene que de pronto el por qué no le gusta la forma como puede estar trabajando, no le gusta cómo está el comportamiento del jugador, porque estoy seguro de que si anda bien, trabaja bien, te lo va a poner, te lo va a poner. Entonces era distinto la época nuestra con la de ahora, por eso estoy diciendo que ahora el jugador es un poco más mimado, ahora un jugador por lo menos sube un jugador. Bueno, tiene los gerentes, el agente, el representante, en fin, hay una serie de cosas allí que antes ustedes de repente no tenían. Todo, o sea, yo te pongo un ejemplo. César Haider, ¿cuántos partidos jugó antes de irse a Brasil? Profesional. Casi nada, casi nada. ¿Cuánto ha llegado a 20? Nueve partidos jugó. Bueno, imagínate. Nueve partidos y lo vendieron. Sí. Y lo vendieron. Entonces, lo que yo quiero llegar es que por lo menos, si a mí me suben, en este caso creo que va a debutar, que va a concentrar un peleadito para el partido contra Jaguares. O sea, si a mí me suben en este caso al equipo profesional, me suben y yo voy pensando en representar bien esta camiseta, en hacer las cosas bien, en tener sentido de pertenencia. No es llegar y, bueno, voy a jugar, voy a tratar de jugar cinco, seis partidos, diez partidos, este torneo bien, porque quiero que me vendan. Quiero que me vendan. Ya estamos pensando en otra cosa y no estamos pensando en cómo. O sea, quizás los jugadores jóvenes no están adecuados a la situación porque, o sea, uno me imagino, Víctor, en esa época veía al Junior como el destino, no como un equipo para después salir a otro, ¿no? Uno veía jugar en el Junior como lo máximo, ¿no? Yo duré nueve años y medio en Junior, pero no porque firmé por nueve años y medio. Firmaba por año y cada año que firmaba y si me iba bien, me aumentaban un poquito. Ahora cada jugador, estos muchachos firman por tres, cuatro años y ya tienen esos cuatro años asegurados. Nosotros teníamos que esforzarnos para poder ganar un poquito. Entonces yo trabajaba, no digamos Víctor Pacheco, el mismo Mackenzie, lo que dicen Valenciano, los que íbamos subiendo en este tiempo, William Fiorillo, Douglas Molina, por ejemplo, Alfredo Nieto. Son jugadores que por ahí, Jaidar Palacio, el Pio Jacuña, Leonardo Rojano, Ballestero, por nombrar a todos esos jugadores, subían y subían con el deseo de representar bien esta camiseta. ¿Y el club te conecta con los jugadores actuales, con los jugadores jóvenes, quizás de la cantera o del Barranquilla FC? Hay un enlace, obviamente tú siendo un jugador histórico del club, o sea, ellos te han preguntado por un consejo sobre un jugador particular o no? No, 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 no. Junior es un equipo que tiene una cantera extraordinaria, tiene un trabajo muy bueno. No sé ahora los últimos, el último año que ha sacado creo que pocos jugadores, pero tiene jugadores para mirar. Yo ahí tuve, ahora que estuvimos en la selección Atlántico con William y que estuvimos en Bogotá, unos jugadores que para mí son interesantísimos. Si Junior les pone la lupa, el ojo como para ir llevando a estos jugadores que por ahí, para mí, si les da la oportunidad, va a ser difícil que traigan jugadores afuera si les seguimos dando la oportunidad a los jugadores. Sí, pareciera que el problema está como en esa subida, no en la formación del talento, sino la transición al equipo. Es que hoy es fácil subir, hoy es fácil debutar. Yo puedo coger un muchacho de esto como pasa muchas veces y lo subimos y bueno, listo, ya te llegamos, ya estás aquí y ahora qué? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tienes que hacer para poder mantenerte? Sí. Entonces viene el tema de acá arribita que lo viví porque yo no estoy hablando por decir, no, es que estos muchachos no están preparados. A mí también me pasó, a mí también me pasó. No me preparé psicológicamente, mentalmente para poder superar y poder afrontar lo que se me venía encima. Y eso de que jugué casi 10 años seguido el junior por no estar bien preparado, uno se desvía. Entonces hoy el club tiene que pensar en que los muchachos cuando suban ya vayan bien psicológicamente para los que van a jugar. Tú has traído un punto del cual nosotros hemos venido hablando hace rato. El junior tuvo psicólogo hasta principios de año. Se fue el psicólogo y no han vuelto a traer otra. Ese departamento es como un departamento que no le han prestado mucha atención. Y tan importante, oíme, es tan importante porque precisamente tú lo acabas de decir, si no hay un apoyo psicológico ahí, no es fácil llevar todos esos parámetros que se le vienen encima a estos muchachos. No es nada fácil. Fíjate, no hay psicólogo en el club. Se congeló, se congeló, se congeló. Bueno, vamos a un corte comercial para ver si podemos reconectar. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro país. Le guste al que no le guste, pero somos la capital deportiva. ¿No te parece, Víctor Danilo Pacheco? Totalmente de acuerdo. No solo fútbol, imagínate. No, tenemos de todo. El domingo comienza un torneo de tenis que ya vamos a hablar más adelante de eso. Aquí siempre tenemos espectáculos, o se podría decir así. Sí, espectáculos deportivos. El boxeo está renaciendo y resucitando en Barranquilla. Una buena cosa para los boxeadores. Pero bueno, voy a darle paso a mis compañeros para concluir nuestra entrevista con Víctor Danilo Pacheco. Adelante, Benjamín Gutiérrez. Hola, Víctor. Bueno, bienvenido a un ídolo del Junior. ¿Qué tan frustrante fue para ti no haber ido al Mundial de Francia 98? Uh, demasiado. Todavía no lo he podido superar. Fue una época complicada porque, bueno, era el sueño. Había hecho parte de la eliminatoria 97 y, bueno, y no estar en la lista. Y aparte que se haya frustrado una ida a Europa porque antes del Mundial había una posibilidad de ir a Europa. Pero bueno, los directivos decidieron que no. Si estaba en la lista del Mundial y si iba al Mundial costaba un poquito más y al final no se dio. Y eso a mí fue muy complicado. Me costó recuperarme hasta el punto de que después terminé siendo ni siquiera vendido, sino cambiado por dos jugadores al Independiente Medellín porque ya no sentía las ganas y el deseo, no de jugar en Junior, sino emocionalmente estaba destruido por no haber ido al Mundial. Sí, definitivamente. Para complementarle a eso a Víctor Danilo, a mí me contaron, contado me hambre, a mí no me creas, pero yo solamente informo que en ese tiempo había un padrino, Aristizábal, estaba empadriado por Asprilla y él le exigió que fuera al Mundial. Y por eso fue que te dejaron por fuera. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es un mito. No, no sé. Tú la estás diciendo. No me metes a Pachequito en problemas, Rocha. No, no. Un problema no, porque es que yo tuve la fortuna y la dicha de vivir procesos a nivel de selección con Fáutico y con Víctor Hugo, con Víctor Hugo más porque estuvimos en la selección Colombia del juvenil en el 90 en Venezuela. Después estuvimos en el Preolímpico en Paraguay y el Olímpico en Barcelona. Y después a nivel de selección mayores, para mí, era un crack. Víctor Hugo era un jugador de esos que te sabía jugar y te decía, de pronto en ese tiempo fuera la rosca, la rosca paisa. La rosca no es mala. Mala está fuera de ella. Y después miramos y Bolillo llevó casi cinco o seis volantes de marca. No tenía nada que ver Víctor Hugo ahí porque te llevó a Bolaño, te llevó a Chicho, te llevó a Andrés Estrada, te llevó a Pelusa Pérez. Y bueno, aquí yo creo que en ningún momento fue por el padrino o porque tenía que ir Víctor Hugo. Decisiones del entrenador porque a Bolillo, de hecho, en estos días que hubo un partido homenaje a Freddy en Tuluá, estuvo Bolillo y Harold y yo, porque nos decimos Harold y yo, nos decimos cambios fijos. Decimos que vamos a encarnar a Bolillo el por qué no te llevó al Mundial. Pero que va, nunca le pregunté por qué no me llevó al Mundial porque igual nunca le preguntaba por qué me llamaba a la selección. Sí, en ese entonces se decía que fue a Chalas, te llamó a Bolillo Gómez porque tenía que convocarlo precisamente por el negocio que había. Pero hablando de otros temas, Víctor, el saludo de tu amigo José Luis Chunga que nos está viendo, observando a esta hora. ¡Hombre, un saludo! ¡Queremos a Chunga! José Luis está en toda, no descansa. Sí, quiero que mucha gente, inclusive yo le digo a los hijos míos, por lo menos a Juan Sebastián el Mayor, que él se enloquece con ver a Messi y a Ronaldo, papi, yo ya vi a esos manes, yo tuve aquí a Víctor Danilo Pacheco y a Iván René Valenciano, nuestro Messi y nuestro Ronaldo, sino en ese tiempo no había la televisión como hay hoy en día. Quería preguntarte con respecto a eso, oye, si tuviese Víctor Danilo Pacheco vigente, ¿cómo te imaginas? ¿Estarías jugando en qué equipo? Oye, llevar a siete balones de oro. Yo estoy de acuerdo. La experiencia, con la experiencia que tienes ahora, imagínate. No, yo hoy en día, si estuviera jugando, estoy seguro de que hubiera cumplido uno de mis sueños, que era jugar en Europa y en el Real Madrid. Sí, definitivamente. Las oportunidades que hoy la gente joven tiene, los jugadores joven tienen, es algo impresionante, ¿no? Como ustedes realmente abrieron paso a esos jugadores del futuro, ¿verdad? Con todo el esfuerzo y el tesón que le pusieron a sus juegos. Bueno, Benjamín Gutiérrez. Hace varios años, Miguel Ángel Converti, el Ringo, en un programa de televisión dijo, la camisa de Millonarios pesa, pero la lleno pesa dos y tres veces más, y esta frase ha sido polémica. Tú que usaste la camisa de la América de Cali y la del Junior, sacando los sentimientos, ¿cuál pesa más? Yo siempre he sido respetuoso en eso. Los equipos que he estado me han tratado muy bien. La América es un grande, es un grande del fútbol colombiano, tiene muchos títulos y es respetable, pero bueno, esta camiseta yo me la puse por muchos años y la disfruté. O sea, yo independientemente de que pese o no pese, yo disfruté esta camiseta. Disfruté estando en este equipo, amo este equipo y no es fácil, no es fácil ponerte esa camiseta. Por aquí han pasado mucho, ustedes lo saben, jugadores que vienen con un nivel, que vienen con esa calidad, con esa categoría y llegan a Junior y de pronto no les ha ido bien porque la misma camiseta, el mismo ambiente te absorbe y si no estás preparado, va a ser muy difícil de que te pueda ir bien en Barranquilla. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una última. Todos sabemos que Pacheco es amplio fan de Diomedes Díaz. Una vez estábamos hablando, Pacheco, y me gustaría que compartieras esa anécdota de que una vez tocaba Diomedes Díaz, previo a un partido. O sea, había un partido y después era la presentación de Diomedes. Yo quisiera que compartieras esa anécdota de Pacheco y qué sintieron ese día cuando en Diomedes Díaz, en el disco El Mundo se va a acabar, mencionan a Víctor Danilo Pacheco y a Iván Valenciano. No, bueno, la segunda cuando no sabíamos, yo no sabía que nos iba a nombrar. De hecho, estábamos, yo íbamos para el entreno en el bus y cuando la ponen a la emisora y sale ese saludo, yo creo que nos bajamos, Valenciano y yo nos entrenamos. Oye, sí, eso quedó en la historia. Compré un CD para el equipo, para el equipo de la casa, para el carro, para el de fuera, o sea, tenía varios CD. Y la otra, bueno, no, Rocha me va a meter en lío con esa anécdota. Ahora sí te va a meter en problemas, ahora sí. No, pero ya, ya, ahora no te van a meter en problemas. Ya pasó tanto tiempo. Yo me acuerdo que ese día jugábamos contra el Cali, el Cali tenía una banda impresionante. Miércoles y Diomedes tocaba un jueves, cuando eso era la discoteca Barriabajo. Imagínate. Y yo le dije al entrenador, le dije, Diomedes toca el jueves. ¿Qué quiere decir? Toca el jueves, porque si te dicen que me vieron allá, yo te estoy avisando. Entonces, él me dijo, bueno, te doy permiso, pero tienes que ganarle al Cali. Ganen al Cali y te doy permiso. Y yo le dije, Profe, pero voy con Bolaño. Y, ¿qué son hijos de puta? Me dio así. Ya me imagino quién es. Ya sabemos qué técnico era. Y llegamos y resulta que ese día fue uno, yo sigo insistiendo que fue uno de los mejores partidos que yo jugaba en Junior. Unos 5 a 2, 5 a 3, perdón. Hice dos goles y puse tres pases para el gol. Y yo me acuerdo en el partido que íbamos ganando 2-0 el primer tiempo. Y en el segundo nos empataron. El año me miraba y me decía, compa, y yo, no jodas, me van a dañar la ida. Ponte las pilas. Bueno, y llegamos, y lo pusimos 5 a 3 y el día siguiente fui a ver tocar. Eso me recuerda la historia de Romario con Cruyff en el Barcelona, donde Romario quería regresar a Brasil, a Río, para los carnavales. Entonces, le dijo a Cruyff, si meto dos goles, me tienes que dejar y mete dos goles en el primer tiempo. En el entretempo sale para el aeropuerto y se va para Brasil. Maradona hacía eso, Río. No, Maradona también. El surdo nos contó que Maradona salía, pero el surdo le decía, tú tienes que hacer esto. Tienes que meter los goles. Bueno, y ya para concluir, yo quisiera que le mandaras un mensaje a los jugadores del Junior, que con seguridad, de repente, no un mensaje, pero un consejo en general. No sé, es la idea que tengo. Se congeló. Creo que se congeló. Se congeló. No, en el peor momento. Se congeló porque no quiere decir. En la cara como... Ahí está, ahí está, ahí está. Te perdimos por un segundo. Justo antes de la respuesta. No, estoy diciendo que mandarle un consejo o decirle algo es... De pronto es difícil. Junior tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores de mucha experiencia que han vivido esta situación que se está viviendo hoy. Y estoy seguro de que ellos están comprometidos. Tienen el deseo de primero hacer la primera función, que es ganar. Conozco al entrenador, conozco a los que tienen alrededor y sabemos de qué, y sé de qué, de qué van a hacer hasta lo imposible por sacar el resultado. Después nosotros como hincha a esperar, a esperar que pueda pasar después y el resultado, el ganar después nos sirva para meternos entre los ocho. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Danilo Pacheco estuvo hoy con nosotros en Programa Satélite. Nos gustaría tenerte en el futuro, ¿ah, Víctor? En el estudio, sí. Definitivamente que nos visites acá al estudio. Allá estaré con mucho gusto. Bueno, ok, un abrazo. Muchas gracias. Pero no para pelear. No, no, no. No para pelear. ¿Cómo va a ser, hombre? Oye, necesitamos otro comentarista. Me saca la piedra. Ay, caramba. Lo puedo entender. Muchas gracias, Víctor.